Dando Han, está dando Han Teresa, Teresa está dando Han ahora mismo, Teresa que es muy cotizada aquí en la moncha, a la gente le encanta ver a Teresa, hay dos o tres aquí que me dicen ponga Teresita, y no Teresa nada, bueno, Teresa arremete contra paparazzi, bueno, aquí está yo primero, mi sobrina bella, te llamo, tú sabes, el Tiger, el pobre, aquí una mecánica buena con la canción de Saint-Ju, que ya va llegando a mi yo, hoy hay yo, aquí bueno, pone el león como de costumbre, pero bueno, es un Tiger, pero igual, el león, no hay cráneo, aquí seguimos con cosas de Tiger, que ya siempre está posteando, apoyando, y aquí bueno, empieza la cosa, aquí le manda un raquetazo a paparazzi, y bueno, Teresa dice así, en contra de paparazzi, bueno, vamos a irse en contra, pero dice así, mira señor, a ti en contra, usted no puede hablar lo que no sabes, diciendo que porque no aclaramos las cosas, antes es una falta de respeto, tuya por supuesto, todo lo que yo he hablado, ya la policía lo sabe desde el día 10, y días después, yo no tengo que aclarar nada públicamente, porque lo que necesitan saber, ya lo sabían, para ya de decir, e implicar como que yo tengo algo que ver, porque te voy a decir una cosa, cuando la verdad salga de la luz, vas a quedar como un hombre cizañoso, y que no importa de apararse, que ya como un hombre cizañoso, vamos, no lo conoce, cantante bailarín, de todo se ve de todo de todo de todo de todo de todo no importa aparace aparace no importa lo que dice muchacha está loca de todo ese de todo también de todo deja Teresa tranquila señores si le gusta ay Dios mío ok te pongo mal de fotos de Teresa ahora no te preocupes si alguien que aparace le va a molestar queda como un hombre es esañoso ay Dios mío bueno seguimos 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 ah y eso no es un look bueno te aconsejo que esperes a que todo salga antes de hablar cosa que en realidad no sabes para ya de buscar líos tú y todos los demás que hablan sin en realidad saber y acuérdate que yo no tengo que aclarar nada públicamente y si lo he hecho es por gente como usted que se pasan inventando espera que todo salga a la luz y después habla yo no temo nada porque nunca hice las cosas mal bueno palabras de Teresa que siguió esa historia deja ver que más oh siguió espera ya Teresa esa puerta para eso bueno aquí dice les agradezco a todos sus consejos de no coger lucha con la gente y no lo estoy haciendo pero yo si voy a hablar yo si no me voy a quedar callada cuando me están atracando así atracando yo no soy una mujer débil no sabemos que tú no eres débil tú eres fuertísima y para muchos estás fuertísima también por todos lados yo no te veo fuerte los muchachones de la mocha que son unos cuantos te pongo la papá no bueno yo no soy mujer débil lo sabemos así que no se preocupen muy por favor Dios va a hacer quedar mal a toda esta gente que hablan sin saber como que me llamo Teresa 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 en la puerta Teresa no se haga callada y también le acogí al gusto de los likes y los views y la contra ay Lupita vieja pero que es esto Teresita déjame ver como yo leo esto a ver a la empaparar si la escribió ah no espere a no esto se puso esto está bueno ay Dios mío la empaparar si la escribió a Teresa vamos a ver vamos a primeramente déjame ver cómo puedo leer esto señores esto no está fácil para leer ok esperamos bueno dice Alain va a parar no lo sé dice alguien no sé Alain Alain gracias por contactarme para cualquier inquietud puede comunicarse conmigo a través de mis datos de contacto aprecio su disposición a que se aclare todo pero deseo enfatizar que estamos espérate 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 que se me va la eléctrica ya va ahora yo te llamo no te llamo espérate ahí aprecio su disposición a que se aclare todo pero deseo enfatizar que estamos solamente compartiendo nuestros puntos de vista sin ánimo de atacar o difamar misericordia si le interesa aclarar algún suceso o motivo estoy abierto a realizar una entrevista al Vívalo View en la que podamos hablar con veracidad mi intención es ser justo y buscar la justicia el hombre que mejor se busca lo vivo vea para si se pone el carajo dice aquí a bueno Teresa respondió una mujer que no es débil y respondió dice aquí si lo estás haciendo y lo sabes estás enredando las cosas y no hablando claro se notan tus intenciones y las verdaderas no y la verdad que vas a quedar como un ridículo a Paparazzi no le interesa eso chica llamé a Teresa contoneando las cosas si vas a quedar como un ridículo si no sé qué más y la cosa es bueno eso no sabes eh malo mía ante la gente que te sigue ser mejor persona y mejor periodista periodista o lo que sea que eres y habla las cosas como son muchas gracias ay Teresa no está jugando y después dice quiere la cosa pública pues vamos vamos a hacerlo empieza tú a hablar claro públicamente y deja tu herredo y tu cizaña pero que a Paparazzi no le interesa así que ay Teresa hay tigrecita de la cinturita y entrevista contigo jamás ay Teresa tiene carácter yo no estoy interesada en mezclarme con personas malintencionadas y cizañosas me lo digo algo Teresa aparte de que cae muy bien en la mocha por su cuerpo y demás aunque eh mucha gente hable es un poco en verdad se ve mal como que acusarla de algo sin tener pruebas pero bueno si Paparazzi según Teresa está hablando a lo mejor Paparazzi pone pruebas algo no sé porque no entiendo cómo acusarla a una muchacha sin tener la prueba pero bueno igual somos libres de opinar y es la opinión de Paparazzi no la he visto para que tú veas pero me imagino que no sea buena cuando veo a Teresa tan puesta así seguimos aquí y esto abrazo lunero tía Fede mira que va a habernos un ratito aquí ya bueno aquí la gente empieza ya a pochar a darle a darle riposa a la cosa de Teresa y bueno Teresa apoyando bueno déjame llamar al momento un mochero un mochero rapidito monstruo mochero mochero ay tengo que irme ya a buscar al niño ay dios mío no se le ganaré que fula y como tengo contenido va la otra señores no lo busco y llevo algo ahí regalo y lo busco espérate a ver a ver a ver dímelo monstruo oye buenos días aquí bueno monstruo dímelo rápido monstruo hola no voy a hablar de Teresa me preocupa porque me llegó un cable que dice que está durmiendo al lado de un sartén tú porque te cogieron por la noche hablando dormido ay Teresa no así no Teresa no 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 qué pasó ahí no fue a ti a mí a mí está loco porque no es que yo la veo buena yo la veo buena yo la veo buena yo la veo buena no 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 yo de ella monstruo la única crítica que le puedo hacer a Teresa es que por favor que se vaya en vivo como la mocha que no monta tanto eso ¿cómo se llama? mira que yo mira que yo intento ponerla aquí párrafo monstruo dile que el video vende más viste que se vaya en vivo y que no haga los párrafos que el video vende más pero tú yo estoy mirando a nadie más aquí y yo intento encontrarla que bueno yo la veo buena no no sé no está buena ¿verdad? ella no está buena ¿qué pasa? yo ando con la leva aquí al lado no puedo hablar mucho pero no está buena cuñada saludos saludos aquí peíscalo peíscalo que directa más linda esa ay hombre no quisiera de verdad te digo que me pareciste a Yuri hoy esta mañana en vivo ahí entonces me tumba la notificación de la directa la clásica que es esta monstruo no pero Yuri está haciendo un gran trabajo monstruo Yuri está pegado feo dime que Yuri sale para la calle tú no necesitas estar en la calle concéntrate aquí en el estudio que es donde tú la pones buena de verdad monstruo no viviendo la experiencia de lo que pasó coño monstruo bueno la gente así aquí te veo grande te quiero te quiero está linda está linda ay gracias monstruo ay gracias saluda a la cuñada cuñada no te preocupes y recomiéndale que se vaya en vivo un video en vivo teresita que te envío mami oye Teresa ven a ver te quiero oye oye ven a mi gente aquí está me jura que está ella disciplina disciplina please señores dejen a Teresa tranquila yo la veo buena ustedes están locos con Teresa yo la veo una Teresa de verdad ya que la veo ahí se encuentro algo especial en Teresa no la veo una ah bueno no tampoco 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 no sé a ver a ver a ver a ver ¡Ey! ¡Ey! ¡40 libras! Y aquí No, yo me quedo con Jaime Cuidadito ¿Por qué no entrevista a Teresa? No, no Teresa está tranquila Está risca Pero bueno Aquí la hemos tratado bien Y tiene muchos Es más Lo voy a preguntar En definitiva Ella tiene muchos enviradores Aquí que la quieren Y la aman Y la recibirán bien Sí Pero esa idea Tienen que prometerme Super chat Para fintear con Teresa ¡Ay Dios mío! ¡Oye mi gente! ¡Oye mi gente! Así andan las cosas Así andan las cosas Señores Y mira Descubrí una cosa Muy sensible Ahora que estamos aquí Señores Un trompetista Le hizo un clásico Homenaje al Tiger Que yo me caí para atrás ¿Qué cosa más bella Lo que le hizo Ese hombre Al Tiger Señores Con una canción ¡Ay mi gente! ¿Dónde está esa señora? Yo me provoco Lo veo Yo lo veo ¡Ay! Yo lo vi 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 Monstrísimo ese tipo Déjame que un encuentro Eso seré Yo lo vi Yo lo vi No, no, no No están para atrás ¿Dónde está eso ahora? Yo vi Un trompetista Ah no, espera No, no Si yo creo que yo Déjame Déjame hacer memoria Y buscar amistad Pero ese trompetista Lo que me dio Fue Señores Fue Lo último ¡Ay! Tengo una derecha Tan linda Pero tan linda Señores Tan linda Tan linda Tan linda Vamos a buscarlo Por aquí Yo voy a buscarlo Por aquí Yo creo Déjame ver Porque tú veas Lo que me dio Ese trompetista Que fue una cosa bella La unión De ese trompetista Allá Señores Es una pena Con el contenido Que tengo Y no puedo hacer La directa entera Déjame decir Busco al niño Y viro con la misma Y sigo en vivo A ese niño me deja Ustedes saben ¿Entiendes? Pero vamos a Porque quiero comentar Ahora mismo Que cosa más bella Lo que hizo este hombre Señores Échate esto Para que tú veas Como está el talento En cubo señores Mira esto Mira esto Ya, ya, ya Ya Ay señores No me diga Que esa gente Borraron eso ¿Sabes? Ah creo que lo tiene El Voltis de las manos Mágicas Creo que es que lo tiene Déjame ver Vamos a buscar Voltis de las manos Mágicas Borraron esa cosa Tan bella Que existen Ese tipo hizo A ver Voltis de las manos Mágicas Yo te voy a encontrar Ahora mismo Esperate un momento Quédate Quédate Ahí sé Tengo aquí Tengo aquí Deje 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 Échate esto Échate esto Qué sonido No No No. 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 El cabello siempre estará en el ADN de Cuba. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Ese tipo lo que me dio fuerte. ¿Viste el sonido de ese tipo? El que sabe el trompeta sabe que estamos hablando. ¿Qué clase de sonido tiene ese hombre? ¿Qué talento? Tirado en Cuba por allá, ¿sabes? Pero mire el sonido de ese tipo. Ustedes lo escucharon. Escucha esto. ¿Viste el sonido de ese hombre? Bueno, señores. Tremendo homenaje. Escucha el sonido de Felipe Hernández, 1973. Bueno, para que tuve un poquitico de trabajo de Felipe Hernández. Ya que estamos aquí. Mira esta gente lo que monta. Montando a Michael Jackson. Es aquí Lady Alice. Que belleza ese trompetista. Y esa de aquí arriba. Ese la pone mejor que Alexander. No, Alexander era un monstruo. No, pero ese tipo te escapado. Tirado ahí un poquito. Y mira ese tipo lo que se dedica en Cuba. Mira. En la calle. Pero mira lo que montaron que esta gente. Y ya está. 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 Hey, hey, en Sanco, en Cuba hay talento, esa gente ha montado, el de where you walking, el de where you walking, vivo en los Estados Unidos, pero yo no sé hablar nada, en esa legalidad, ya, con tambores, con dedos, mira, mira, mira. Seguí, ay, me monto, monstruo, jejeje, señores, un tema en m Bent & Jason, es mi tío,llejo 만v , dime que rápido que tengo que irme, monto, lo que es bueno. ¡Ah! ¡Hello! ¡Ay, Montro! ¡Ay, no me hagas eso, Montro! Dímelo, Montro, que rápido, Montro, que empecé a olvidar de Montro. Dímelo. Oscar, ¿y quién le puso la fecha a esa al concierto de precios? Vamos para allá, vamos para allá ahorita, a ese mediatiempo. Ellos mismos jodiendo. No, pero esa gente no sabe que aquí en Miami toda la gente se va a parcarajas de vacaciones en el fin de año. No tú vas a poner una fecha de un concierto masivo, el 28 de diciembre. Entonces, yo me la he estado en un crucero, en Europa, en el Norte, en Nueva York. ¿Qué es eso, bro? No, el que no compra la ventana ahora, no la compra. Tienes que comprar la ventana ahora porque te coge el 24. No, no es por la estrada, bro. Es que todo el mundo se va de vacaciones en esa fecha. También la gente viaja mucho aquí. Mira, todo el mundo se va. No es que la gente, el que tenga 3.000 pesos guardados se va a pasar el fin de año en otro lado. Que esto aquí no es Cuba, que la gente es un poco igual. Hay gente que sí. Mira, yo veo, le espero un poco más y le hubiera metido en la semana del 14 de febrero. Ya que el canta romántico. Eso no ha sido criminal. No, cualquier fecha menos el fin de año. Pues el fin de año todo el mundo aquí se va. Y aquí nadie va a cancelar las vacaciones familiares para el Norte, para Carolina, para el frío, para arriba, o para un crucero, o para Europa, o para un concierto, o para un patico robado ahí. Ay, hombre, pero tampoco hace un montón. Tú le vas a apoyar a los hombres, chico. No, pero es verdad. No, porque ya me hizo usted porque me quedé sin ir al concierto. Porque no me va a quedarme aquí en diciembre por el concierto de ese tipo. Ah, ya, va. No, ya, o sea, no, y como yo hoy, todos los socios míos, todo el mundo está en las mismas. No, no puedo ir al concierto porque el tipo este me dio estos cuatro días hasta el 31 y 5, o sea, es eso, chico. Él no sabe que aquí la gente no se queda un fin de año en su casa ni muerto. La única fecha que uno tiene para coger y irse por ahí de vacaciones. Bueno, es un poco difícil, pero es, esperemos, esperemos. Esperemos que salga bien. Y te va a gustar, porque los que tienen dinero para viajar, son los que tienen dinero para pagar la entrada más cara, para que sepan. Vamos a ver cómo queda, esperemos que todo sea positivo. Pero si no, realmente tampoco, tampoco fuerte, la fecha si está fuerte, eso es verdad que era fuerte. Ah, jodido, men, jodido. Te quiero, gracias, men, gracias, gracias. A ver, bro. Está más antiguo, está más antiguo. Eh, mi gente, yo te voy a pedir, por favor, una cosa. Bueno, mira, no, 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 no. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a buscar al niño, o sea, voy a terminar esta directa, ¿no? Y ahora cuando venga de buscar al niño, empiezo a traer. Ya no, no voy a dejar esta ciudad. Hablamos aquí más bien de la cosa del tagal y eso, y no se la venimos con otra directa. Ok, déjame, dame un tiempito para buscar al niño, así que, ¿sabes? Ve sacando esta, perdón, no vas a la directa andando, que fue un problema, una cosa, una vainilla, una cosa, y corre para ahí, corre para allá. Voy a buscar al niño, vengo y monto otra directa. Va a ser quizá de menos, eh, de menos pescadura que esta, porque no voy a poder compartirla, así que necesito que tú se que la compartas, viste. Eh, vengo ahora, vengo ahora, que esto viene... La lancha se fue a la deriva, porque se quedó sin combustible, aquí es donde normalmente ella para. Ahí. Se quedó a la deriva, y ahora vamos a ir contra, que choca, voy a poner pausa, pero... Pero si se gira. Por gusto, encaeó ahí, ahí no puede salir nadie, todo el mundo embarcado. No tiene petróleo la lancha, que comen. Muchas gracias.